uno de los productos o cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto ya en términos generales son las actividades que constituyen un proyecto las mismas que cuentan con su descripción unidad de medida no respectivamente y podemos ver algunas tareas tras su replanteo concreto armado encofrado de desencofrado ya eso es lo que vamos a ir desarrollando lo otro que tienes que tener en claro es que esas partidas tienen algunas consideraciones por ejemplo vamos a tener partidas de primer orden de segundo de tercero hasta de cuarto orden cuando nosotros veamos presupuestos o iniciemos un proceso de metrado entendido que las partidas de primer orden son los títulos las partidas de segundo orden serían los subtítulos y las partidas de tercer orden serían propiamente las actividades pero también podría haber un cuarto orden en casos excepcionales y éste pasaría a ser la actividad y la partida de tercer orden pasaría a ser un subtítulo ya para que lo puedas visualizar rápidamente rápidamente un activo en el lápiz no y vamos a pelear si mañana nos puede activar el marcador porque no me ha equivocado ningún marcador de pantalla y así no sé si es que creo que no pueden visualizar ustedes en otro momento la vamos a probar record en staff voy a abrir un marcador y ojalá pueda se pueda ver vamos a seguir leía el ingeniero henry ya está para ver el tema es no a ver si alguien me comenta si se ve la pantalla que se está marcando a ver estoy dando marcarlo así al azar ojalá haya alguna respuesta ingeniero buenas noches no no se puede percibir ya está entonces no vamos a usar el marcador listo no sé no se continuamos continuamos listo entonces miren las partidas tienen esta estructura lo que buscamos es organizar esa es la finalidad y para organizar hay que agrupar entonces vamos a tener distintos grupos de partida dentro de un presupuesto y eso es lo que estamos haciendo por ejemplo acá estamos viendo un ejemplo partida de primer orden estructuras es el grupo general de ahí viene un subtítulo obras de concreto armado sería la partida de segundo orden posteriormente las vigas la partida de tercer orden y finalmente las actividades concreto encofrado a cero cada uno con su unidad de medida ya cada uno con su unidad de medida ya está listo con esto ya tenemos creo todas las pautas necesarias a las unidades de medida hay que entender que de manera lógica podríamos tener distintas formas de medir una actividad como así por ejemplo para algunos profesionales es muy lógico medir el concreto en un metro cúbico no pero de repente para otros lo pueden medir de repente en tandas no o de repente en mixer no hablando de una serie de cantidades entonces de que hay mucha variabilidad en la forma de medir ya hay mucha variabilidad en la forma de medir entonces este para eso tenemos una norma que ha estandarizado estandarizado me están pidiendo que entonces es por eso que la norma es por eso que la norma a la norma estandarizado y tenemos nuestra norma nuestras normas que es este nuestro reglamento de metrados cuando hablamos de metrados para obras de edificación entendiendo que edificación en las normas de arquitectura está definido no la edificación puede ser una vivienda puede ser un colegio puede ser una serie de elementos que están bien plasmadas no vamos a hablar hoy día de no vamos a hablar de esa definición pero les comento para quien quiera saber cuál es el término cuál es el término bien miren la obra está dividido en dos grandes partes los metrados para obras de edificación y los metrados para obras de habilitaciones urbanas la reglamento el reglamento habla pues de 1 2 3 4 5 6 7 disciplinas que están comprendidas dentro de las obras de edificaciones ya obras provisionales trabajos preliminares seguridad estructuras arquitecturas sanitarias eléctricas comunicaciones y gas yo podría tener un presupuesto para cada una de estas disciplinas a la hora que yo elaboro pues un expediente técnico a una propuesta económica pero la verdad es que no es muy recomendable y porque no es muy recomendable porque a la hora que yo elaboro propuestas técnicas este económicas no o elaboro de repente un expediente técnico tengo otras limitaciones y otra de las limitaciones es que solamente tengo una capacidad de tener cuatro presupuestos porque por un tema de reajuste en un tema de fórmula polinómica que en esta parte no vamos a tocar entonces estas siete disciplinas hay que agruparlas yo no digo combinarlas sino agruparlas solamente como máximo en cuatro pero vamos a hablar nosotros netamente de la siente entonces vamos a iniciar hablando de las obras provisionales entendiendo que el reglamento me va a dar una información el reglamento me va a decir que actividades comprenden a esa disciplina y más aún me va a dar un pequeño comentario del no de la disciplina y me va a dar la unidad en que debe ser medida ya la unidad en que debe ser medida inclusive a veces me va a decir cuál es la forma en que se va a pagar ya como es la forma que va a ser medida la unidad ya está listo que les he compartido y si no les ha compartido aún pero van a compartir los amigos pues desde 6 ya les he compartido pues algunos archivos en el cual vamos a estar hablando por ejemplo vamos a ver un pequeño plano son los colegios vamos a hablar de una planta general vamos a ver este proyecto nosotros utilizamos para poder ver visualizar láminas de detalle de plano usamos el autocad no que es un programa bastante popular sin embargo no es el único pues en nuestro medio otras herramientas como revito y ya podemos ir visualizando nosotros vamos a ver las cuatro disciplinas importantes o principales durante estos dos días en realidad miren acá tenemos un pequeño proyecto pequeño proyecto aulas de un colegio ya entonces esto ya es una propuesta una propuesta arquitectónica y lo que nos están pidiendo es realizar el lectorado como esto es una edificación lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer es iniciar el proceso de acuerdo a lo previsto en el reglamento ya el reglamento me menciona que cuando yo estoy en obras de edificaciones debo iniciar por las obras provisionales los trabajos preliminares seguridad y salud parámetro parámetro yo voy a hacer un pequeño salto en mi PPT ahí van a poder encontrar bastante información referente a lo que es obra miren a lo que es una edificación les había dicho que estaba en la norma G040 para que tengan claro lo que vamos a hablar y de ahí viene una información sobre sistemas estructurales un poco más que todo para que conozcan algunos elementos que ya vamos a ver ya está entonces para poder metrar para poder metrar debemos ser claros sencillos la información debe ser entendible debe permitir la verificación debe ser analítico vamos a usar una metodología la metodología de la norma ya deben estar debidamente numerados los planos para poder tener la referencia de la información acotados ya los planos deben estar compatibilizados entre sí se debe seguir como ordenamiento y en lo posible reglamento de metrados vamos a utilizar el reglamento estamos obligados mantener un orden no qué recomendaciones podría ayudar adicionales utilizar formatos en excel realizar esquemas establecer un orden al metrán apoyarme en colores ya está qué tipo de metrados podemos encontrar metrados por conteo por acotamiento por gráfico por instrumentos puedo usar el software para metrar si puedo utilizar por fórmulas también empleando coeficientes la isometría si cuando me refiero a conteo es directamente contar elementos no y acá vemos la partida de semáforo vehicular semáforo peatonal y directamente contamos la cantidad por acotamiento hay un elemento que está contado y tranquilamente podemos sacar su volumen su área por gráficos hay secciones donde yo puedo encontrar rápidamente el área de esta sección la semisuma de las dos áreas no multiplicados por su longitud puede encontrar el volumen con algunos instrumentos por ejemplo civil 3d tiene una herramienta dentro de su motor que me da ya un reporte de cálculo de movimiento de tierra donde ha aplicado alguna metodología no la metodología de la semisuma de las áreas entonces puedo presentar eso como metrado también por ejemplo revirtiendo un motor que permite extraer la información ya que como es un entorno en 3d o entorno bien permite hacer el reporte puedo presentar eso como reporte también puedo presentar presentar eso se refiere con metrar con una herramienta o un software utilizando fórmulas fórmulas por ejemplo de la semisuma fórmulas por ejemplo de algunas fórmulas de área no entonces yo puedo presentar esa información que sustente mi metrado también puedo emplear este coeficiente si en el término por ejemplo muy claro en el término de volumen de tierra no el corte contra el relleno cuando elimino voy a eliminar más del material excavado ¿verdad? ¿por qué? por el tema del esponjamiento, por el tema del esponjamiento y el otro es este el porcentaje de compactación, quería acordarme, ya está al final una buena forma es tener una plantilla o este tipo de esquema para tener un orden a la hora de metrar nadie te está diciendo que se presente de esta forma lo que te están diciendo es que la información debe ser clara, debe ser bastante fácil de entender debe ser bastante puntual ya entonces nosotros tenemos que tener este tipo este tipo de información de información de estas tablas que ya vamos a ver si se ha compartido se ha compartido el material, imagino que ya los amigos de CCI le van a compartir en un nuevo momento no te preocupes es lo que he venido a mostrar ellos ya lo tienen me dice acá el ingeniero Joaquín en caso me pidan metrar en movimiento de tierras varias escaleras con distintas medidas ¿habrá alguna forma de calcular de forma rápida? eso ya es un poco de repente aquí ya me es calcular de forma rápida ¿no? a no realizar el proceso de metrado o de repente o a aproximar la medida lo que bueno no tengo marcador acá pero si estamos hablando de varias escaleras en el tema de movimiento de tierra quiere decir que va a haber excavaciones ¿no? excavaciones a nivel de de losa o de garganta en la escalera a nivel de cimentación y todo se tiene que realizar por partes entendiendo que lo que buscamos es retirar ese material que se va a excavar creo que por ahí iría un poco la respuesta mi estimado Joaquín herramientas creo que es parte por parte ¿no? listo eso como manera de dar un alcance y vamos a iniciar con la primera disciplina la primera disciplina que está en nuestro reglamento de metrado que son las obras provisionales pero como ya les había mencionado como normalmente estamos hablando de proyectos del estado ¿y por qué proyectos del estado? porque estamos usando el reglamento porque en obras privadas no es que no uses el reglamento en realidad usar el reglamento es una buena práctica pero tampoco tienes obligación de realizarlo con la misma exigencia que lo exige valga decir de la misma forma el estado ¿ya? el estado ¿ya? entonces este estamos hablando de obras del estado vamos a hablar por la primera entendiendo que al tener un reajuste estas siete disciplinas como máximo se pueden agrupar en cuatro grupos ¿ya? en cuatro grupos normalmente el primer grupo te comento es el de estructuras dentro de estructuras colocamos a las obras provisionales ¿ya? los colocamos a las obras provisionales para tener esa posibilidad de cumplimiento en el tema de reajuste en el tema de fórmulas polinómicas ¿ya? vamos a iniciar ¿ya? entonces tengo este proyecto ¿con qué actividades voy a iniciar? sí sí les van a compartir mis estimados sí ya voy a escribirle automáticamente rápidamente quise decir automáticamente a ver que les compartan de una vez este sí acá está el el drag que ellos le van a hacer llegar ahí está todo lo que lo que estamos viendo ¿ya? todo lo que estamos viendo ahí está entrado C6 ya lo van a hacer llegar ¿qué actividades debo colocar? entonces voy a tener una primera actividad que llamemos estructuras ya dentro de estructuras empiezo por las obras provisionales quienes comprenden las obras provisionales las oficinas el almacén la caseta comedores vestuarios servicios higiénicos cercos y carteles ¿qué dice la norma? la norma me dice que esto se debe medir en metro cuadrado casi todas estas actividades hasta los cercos que podrían ser metro cuadrado o metro lineal incluso nos da la norma alcances ¿no? por ejemplo en el tema de oficina dice que son ambientes necesarios para el trabajo del personal técnico y administrativo y se medirá el área techada los vestuarios que también pueden servir para dejar las cajas de herramientas del personal obrero se medirán con el área techada los cercos son elementos que encierran o delimitan el área de construcción ¿no? o ambientes necesarios para la seguridad y control durante la ejecución se medirá por la longitud neta del cerco o sea estamos hablando de metro lineal o el área del cerco metro cuadrado ¿ya? entonces tiene dos posibilidades deberá incluirse en esta partida puertas y otros elementos complementarios si los hubiera dentro de estos dentro del costo del metro lineal o el metro cuadrado del cerco está incluido está incluido el tema de puertas y cualquier elemento adicional ¿ya? cualquier elemento adicional entonces pero no nos da mucha información ¿no? entonces vamos a hablar rápidamente de esas actividades ya a ver voy a abrir por acá en obras provisionales ahora entonces esto no quiere decir que esta tabla de metrados es la correcta o la incorrecta simplemente esta tabla es la que vamos a utilizar para tener un orden ¿ya? y te había dicho que primero vamos a colocar las estructuras al margen que el reglamento me diga pues que primero son las obras provisionales ya que estamos condicionados al tema de fórmulas polinómicas de ahí viene el título obras provisionales el subtítulo obras provisionales el anterior fue obras provisionales trabajos preliminares y seguridad las tres áreas bueno estos tres subgrupos empezamos empezamos pues con las obras provisionales y dentro de las obras provisionales deberíamos tener al almacén ya este esto no debería ir acá esto debería estar así porque dentro de las obras provisionales directamente me voy al alma al almacén si no se entiende debería estar de esta forma ahí están cuatro tres subtítulos y la partida de cuarto orden oficina de qué tamaño debe ser y acá hay algunas recomendaciones puede estar en el orden de doce metros cuadrados a veinte metros cuadrados debe tener se va a medir el área techada a prueba de precipitación fluvial limpieza calefacción puede ser ladrillo madera fácil acceso no tener obstáculos más aún de dónde están referenciados dónde están las exigencias y yo también te he pasado debe estar por acá la norma G050 ya porque tenemos estas tenemos que poner oficinas o almacenes por la misma norma por la norma de seguridad en obra de nuestro reglamento de edificaciones vamos a tener pues que estas consideraciones ¿no? de almacén por acá van a estar haciendo un recorrido mucho más largo organización de las áreas ¿no? el empleador debe delimitar las áreas trabajo y asignar el espacio suficiente a cada una de ellas quiero ver dónde está marcando almacén ya está la utilización de almacenaje se cortó ya está ya está y acá está el almacenamiento ¿no? acá tú puedes leer y puedes tener más información ¿ya? de la zona de qué consideraciones debes tener a qué distancia y lo que tú quieres qué área ¿ya? qué área es la que deberías tener como referencia te traigo que puede ser de tres a cuatro metros eso lo colocas acá bueno acá se ha considerado solamente nueve metros cuadrados porque van a haber otras áreas ¿ya? aparte van a haber áreas de almacenes esta es la oficina largo, ancho área techada nueve metros cuadrados ¿cuál es la otra área? continuamos la otra área es el almacén las mismas características de acuerdo a la envergadura y la cantidad de materiales tendrás que designar una área conjuntamente ¿con quién? con tu ingeniero de seguridad ¿no? con ellos vas a tener que considerar qué materiales vas a tener en base a ello designar un área que también fluctúa en el orden de los doce veinticinco a treinta metros cuadrados ¿ya? eso es lo que se ha hecho acá se ha vuelto a decir que es de nueve metros cuadrados continuamos ¿cuál es la otra área? guardia mía que es la caseta se medirá el área techada también tiene que tener debe estar construido prueba de previsitación fluvial limpieza el material puede ser de ladrillo de fácil acceso la altura tiene que tener por lo menos dos metros veinte y el área mínima debería ser diez metros cuadrados ya diez metros cuadrados entonces yo voy a metrar la caseta ¿no? la caseta podría poner por acá hago una copia y coloco ahí caseta ¿vale? entonces ya tengo metrada pero todavía no entro ni siquiera el plan estamos hablando de obras ¿qué? provisionales obras que van a estar solamente una temporada ¿no? y de ahí van a tener que desmontarse van a tener que eliminarse ¿no? no forman parte del proyecto ¿ya? no forman parte del proyecto servicios higiénicos ¿cuántos servicios debería tener? ¿ya? esto también está en la norma G050 ¿ya? en la norma G050 es donde yo voy a encontrar esa información ¿ya? esa información acá está ¿no? servicios de bienestar en toda obra se instalará servicios higiénicos portátiles o servicios higiénicos fijos conectados a la república de acuerdo a la siguiente tabla y acá hay más información que te recomiendo que puedas leer ¿ya? es por eso que nosotros tenemos esto ¿no? si vas a tener nueve trabajadores un baño turco un lavatorio de lucha urinario si vas a tener entre 50 y 100 trabajadores cinco descosados tienes lavatorios ¿no? entonces tienes que tener toda esta logística para evitar pues cualquier contaminación o cualquier enfermedad y darle pues la calidad adecuada a los trabajadores ya está eso para que lo tengas en consideración yo voy a decir que voy a tener 2.40 metros cuadrados aunque esto ¿cómo se mide? ¿cuál es la unidad de medida? esto puede ser lo tengo por acá ¿podría ser global esto? sí sí se va a compartir mi estimado Juan se va a compartir este eso es acá está servicios higiénicos metro cuadrado pero los Dizal bueno estos Dizal digo yo porque Dizal es la marca ¿ya? Dizal es la marca imágenes estos contenedores estos estos elementos de acá Dizal es la marca que revisa ¿no? que te alquila y genera la limpieza esto tú no lo puedes puedes hacer el contrato ellos vienen Luis Talas y eso se debe mantener en ese punto que está instalado ellos hacen la limpieza creo cada tres días cada cuatro días vienen con sus sus equipos y hacen la limpieza ¿no? de estos de estos servicios higiénicos ¿no? se pueden mover si hay que coordinar hay que pagar ¿cómo se me traería? esto se me traería por metro cuadrado ahí es que la norma tampoco no es que sea un elemento muy rígido no es que yo no pueda querer modificar acá me dice metro cuadrado y metro cuadrado tiene que ser no ¿no? este esto por ejemplo yo le pongo mensual porque esto es un pago mensual que hay que hacer ¿ya? hay que hacer un pago mensual por este tipo de contenedor pero también podría funcionar el global que significa que es un pago único ninguno de ellos pueden decir que está mal siempre y cuando esto tenga relación en la especificación en la especificación técnica es donde vas a tener que sustentar esto ¿ya? vas a tener que sustentar listo por ahí veo que han pasado ya en el zoom algunos de los materiales entonces por ahí van a poder ir revisando ya está esto con respecto a a los servicios higiénicos entonces no hay duda ¿no? de ahí vamos pues al cerco al cerco digo al cartel de obra ¿ya? el cartel de obra tiene una medida 240 por 360 en obras de mayor envergadura lo he visto por ejemplo en carreteras usan medidas mucho más grandes 360 por 720 esto es bastante ¿ya? entonces cada hay que entender que para el estado eso se desgloba por ejemplo en gobiernos locales gobiernos regionales también en los ministerios que cada uno de ellos hace obras su propia área de contrataciones su propia área de infraestructura de cada uno de estos ministerios estos gobiernos tiene de acuerdo a algunas exigencias una forma de presentar el cartel de obra ¿no? entonces va a haber un modelo ¿ya? va a haber un modelo cuando uno va a metrar tiene que saber este modelo para tener en consideración las medidas más que todo ¿ya? las medidas más que todo acá me está diciendo que esto debería medirse esto debería medirse también en metros cuadrados ¿no? también en metros cuadrados está carteles por unidad me dice mira acá pero vamos a seguir leyendo ¿ya? vamos a seguir leyendo los carteles son elementos utilizados entre otros casos para la identificación de la obra se va a medir por unidad según dimensión establecida entonces la misma norma dice que lo debo medir por unidad sin embargo como te digo algunas veces o la mayoría de veces lo presentamos en un metro cuadrado ¿ya? ¿por qué? porque hay todo un desglose todo un desglose de los elementos que van a utilizarse de los costos que se van a utilizar para su instalación ¿ya? tampoco quiere decir que está mal siempre y cuando el cambio sea para aclarar el costo para cuantificar nosotros vamos a dejarlo por unidad ¿ya? por unidad listo acá está nuestro cartel por unidad y con eso se termina el tema de las obras provisionales construcciones provisionales y ahora venimos con las instalaciones provisionales ya uno son las construcciones que se van a realizar de manera temporal y otro van a ser las instalaciones que también se van a realizar de manera temporal ¿qué instalaciones? las de luz y agua ¿por qué? si no la obra no puede realizarse si no tiene luz ni tiene agua ¿ya? entonces esas dos instalaciones también las vamos a realizar obras provisionales bueno acá no lo he realizado deberíamos tener un rubro más ¿no? y colocar acá pues miren que no la partida sería instalaciones provisionales ustedes van a tener que poner acá instalaciones provisionales van a tener que poner acá agua para la construcción van a tener que poner acá agua para la construcción ¿no? ya está ¿cómo se va a medir? ¿cómo se va a medir esto? a ver voy a entrar mirar por acá un minuto ya está listo de manera global ¿no? es global a ver acá está a ver ¿qué significa que una partida tenga la unidad de global o a qué se refiere con este término global que esa actividad esa tarea dentro del metrado están incluidos todos esos costos ¿no? porque a la final esto va a desencadenar en el costo ¿ya? la cuantificación va a ser multiplicado por su costo y voy a tener el presupuesto de la el costo del proyecto con la suma de todas las actividades entonces global quiere decir que se ha incluido ahí todos los recursos necesarios para su ejecución de esa actividad ¿ya? entonces la construcción o la actividad de agua y del desagüe es global ¿no? ¿no? para llegar al valor global se hará un análisis previo de todas las obras por realizar para este servicio hay que entender que esto está relacionado al tema de las especificaciones las especificaciones entonces tengo agua para la construcción y el otro es la desagüe para la construcción dígame si ustedes tienen instalación de desagües tienen la posibilidad de tener instalación de desagües eso quiere decir que ya no deben tener servicios higiénicos como parte de las actividades ¿ustedes qué piensan? ¿que un revisor te lo puede decir? no, no, no ¿qué estás considerando? ¿qué estás considerando? ¿qué estás considerando? desagüe para la construcción si me estás considerando servicios higiénicos eso también tendrían que imaginarse a la hora que están generando sus partidas ya esto lo voy a marcar porque esto es referencial y no los servicios higiénicos según la norma G-50 son obligaciones que hay que tocar a los trabajadores para que ellos puedan tener un ambiente óptimo de operación ¿no? el tema de la conexión de desagüe es porque durante la ejecución de una obra yo necesito de repente evacuar las aguas residuales aguas residuales no hablo de concreto aguas residuales de repente de de estos servicios higiénicos por ejemplo necesito evacuarlos entonces necesito que se conecten ¿no? si es que fuera posible si no fuera posible ven durante todo el tiempo de la obra va a existir por algún motivo este tipo de aguas y las necesitaré eliminar ya como de repente por la envergadura o por el tipo de obra que yo vaya a realizar listo entonces continuamos después la energía eléctrica también ¿no? miren también si fuera necesario está hablando de la instalación telefónica la comunicación provisional pero ya netamente para el área técnica ¿no? para el área técnica también me dice que puedo considerarlo pero si estuviera acá como actividad no debería ya no debería estar en los gastos indirectos ¿cuáles son los gastos indirectos? serían los gastos generales entonces a tener en cuenta yo no suelo colocar esto en esta opción sino que esta esta conexión este costo está como costo dentro del gasto general pero también la norma lo permite bien después vamos a hablar de los trabajos preliminares instalación voy por acá trabajos preliminares ah ya en una obra bueno en una obra nosotros cuantificamos el costo de los proyectos en dos áreas o sea las componentes de un presupuesto se dividen pues en costos directos y costos indirectos ya no lo puedo marcar como no tengo el marcador yo lo puedo usar ahorita de repente es esto ya está ¿por qué puedo marcar? entonces un presupuesto se divide en dos tipos de costos ¿no? los costos vamos a ir más allá el presupuesto se divide en el costo del proyecto ¿ya? el costo del proyecto más el IGB ¿ya? el impuesto general a las ventas ya está pero el costo del proyecto se divide en costo directo y el costo indirecto todo eso debe estar previsto en tu presupuesto ¿no? como parte del expediente cuando nosotros hablamos de metrado estamos hablando de todas las partidas actividades físicas del proyecto y que yo y que yo debo metrar ¿ya? entonces acá voy a tener yo este recursos como mano de obra recursos como materiales recursos como equipos recursos como su contrato ¿no? y estos recursos se van a multiplicar por su metrado voy a tener el costo del proyecto ya está de esto vamos a hablar de esto vamos a hablar entre hoy y mañana ya está pero el costo indirecto es un costo que no avanza metafísica sin embargo es necesario por ejemplo el pago del residente el ingeniero residente avanzará con su trabajo obra física al igual por ejemplo que un operario que está asentando ladrillo el operario cuando asienta ladrillo él avanza la metafísica del proyecto porque para eso se le ha contratado sin embargo el ingeniero residente con su trabajo avanza metafísica no su trabajo es muy importante pero sin embargo no avanza la metafísica igual el ingeniero de seguridad igual el personal técnico igual el pago de la luz igual el pago del agua entonces todos esos costos son son necesarios para cumplir con la meta del proyecto sin embargo no avanzan la metafísica a ello le llamamos costo indirecto dentro del costo indirecto por ejemplo está el pago de luz y agua de la oficina técnica que va a ejecutar la obra ya la norma me decía que dentro del metrado o sea dentro del costo indirecto yo puedo poner instalación provisional de luz instalación provisional de internet entonces yo te decía que esos costos yo los colocaba dentro del costo indirecto que es una forma una buena práctica ya una buena práctica entonces este a eso me refería hace un momento ya por ahí lo preguntaron para aclarar más que todo si acá me dice Estefanía ingeniero el pago del agua y luz son costos indirectos si son costos indirectos el pago del maestro es costo directo o costo indirecto el pago del maestro de obra o capataz como quieran llamarlo es un costo indirecto no debería estar presente en los costos en los costos unitarios por la misma razón pues yo te pregunto el maestro de obra avanza trabajo con la misma mira la misma lógica al maestro de obra cuando está realizando su actividad avanza metafísica no qué pasa si tu maestro de obra se pone a sentar ladrillo quien me dice lo alabamos no porque es un maestro y encima está sentando ladrillo hay que felicitarlo ustedes que creen que no verdad como como el maestro de obra va a estar asentando ladrillo va a estar colocando pues estar rajando no es su deber pues si peor aún le estoy pagando para que él sea maestro de obra y está haciendo trabajo de operario o sea está ganando más si él quiere hacer trabajo de operario se le paga como operario cuál es su función del capataz ver que los demás hagan su trabajo si el maestro de obra se pone a hacer el trabajo de operario quién va a ver que los demás haga su trabajo el ingeniero el ingeniero termina haciendo hacer de qué trabajo de maestro y no gestiona la obra sale mal aparecen los problemas ah ya entonces cada cosa con su función estimado listo bueno este ha sido un pequeño paréntesis vamos a continuar seguimos seguimos trabajos preliminares dentro de los trabajos preliminares quienes están vamos a ver acá nuestro pequeño PPT creo que vamos a ir al PPT no más creo que está directamente acá está trabajos preliminares ya está tenemos la limpieza del terreno eliminación de construcciones como tal la de árboles eliminación de roca remociones demoliciones la movilización y movilización de equipo de repente hay obras por ejemplo yo necesito hacer excavación masiva en este en este proyecto entonces voy a contratar de repente o sea previsto que venga pues una excavadora entonces ese costo de movilización desde el taller hasta llegar a la zona de ejecución hay que cubrirlo tanto de ida como de regreso ya de regreso entonces ahí tenemos ya ahí tenemos ¿qué más hay? hay este los trazos que es lo que normalmente conocemos una partida muy común y el replanteo durante el proceso de la obra vamos a ir viendo cada uno de estos y en qué unidades se van a ir midiendo ¿no? la eliminación de basura en metro cúbico la maleza en metro cuadrado está la de árboles con unidad ya vamos a ir observando ya está limpieza del terreno ¿qué dice la norma con respecto a la limpieza del terreno? ¿qué dice? ¿qué dice con respecto a la limpieza? voy a encontrar dentro de la limpieza dos actividades la eliminación de basura y la eliminación de maleza ¿ya? la eliminación de basura y elementos sueltos se miden en metro cúbico dice y la eliminación de maleza en metros cuadrados ¿ya? en metros cuadrados ¿qué significa la eliminación de basura? dice incluye quema de basura transporte de desperdicios fuera de obra será un análisis previo de la cantidad de personal vehículo de equipos necesarios para su limpieza ¿qué significa la eliminación de maleza que incluye el corte la quema eliminación de vegetación superficial será un análisis previo en la cantidad entonces yo tengo que ver esa actividad ¿no? la limpieza voy a decir que voy a limpiar imaginemos que tenemos que tener el plano de situación actual ¿ya? si el plano de situación actual me dice que esta mitad de la zona va a tener basura entonces yo tengo que medir qué cosa esa área ¿no? tengo que medir imagínate que me diga que acá hay basura por algún motivo ¿no? entonces ¿qué voy a utilizar? yo acá tranquilamente utilizo un hatch selecciono entro acá y veo el área 325.20 metros cuadrados entonces yo coloco acá que voy a hacer una limpieza pongo acá área 325.80 ¿no? no 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 recuerdo punto 20 325.20 y ya está y a veces le ponen así ¿no? área cat igual listo limpieza del terreno en la especificación ya lo colocarás acá colocas una imagen referencial del plano de la zona si hay árboles también por unidad remociones la movilización siempre y cuando exista pues este esta necesidad de contratar equipo de línea amarilla y ese costo se va a cubrir ¿no? la partida es global el trazo de niveles y replanteo y es más sencillo sería todo el área ¿no? todo el área bueno acá imagino que el área ya lo tienen mapeado yo lo haría de esta forma ¿no? el área de esta forma necesariamente ¿se lo van a admitir esto? claro que lo van a admitir porque es la forma como estoy cuantificando es toda mi área de trabajo puedes presentar este esquema dentro del metrado también sería mejor ¿no? mientras más claro la información es mejor ¿no? 1319.89 y 319.89 metros cuadrados ya metros cuadrados ya está ahí está la limpieza también te comento normalmente está relacionado al trazo y replanteo por lo general tienen la misma unidad digo tienen la misma unidad y tienen la misma cantidad pero sí debería sustentarse ¿no? debería sustentarse para que lo tengan lo tengan presente ya lo tengan presente entendiendo un poco el tema del trazo trazo es llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos o sea estos ejes que ustedes ven por acá el eje 3 el eje 4 el eje 5 ¿ya? y replanteo es la ubicación y medida de todos los elementos que se detallan o sea hablar de replantear es llevar esta columna en esta posición llevar la otra columna llevar el muro entonces a eso se refiere con replanteo ¿ya? y esto se mide en metros cuadrados eso para que lo tengan ustedes presente ¿ya? lo tengan presente ya está vamos a hablar hasta la limpieza del terreno pequeño ejemplo listo voy a hablar el tema de las partidas de seguridad o sea en el reglamento en el reglamento hay una actividad bueno hay un nivel lo que es seguridad y salud y nos dice que en concordancia con la norma G050 durante la construcción del reglamento mejor dicho durante la construcción se establece la obligación de contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo como requisito ¿no? debe incluirse en ese expediente técnico la partida correspondiente a seguridad y salud ¿no? y las partidas consideradas en el presupuesto oferta o sea hay toda una secuencia de actividades ¿qué actividades nos da el reglamento? elaboración e implementación del plan de seguridad que se mide como global equipos de protección individual que se van a medir en unidad equipos de protección colectiva señalización de temporal de seguridad y capacitación en seguridad y salud y finalmente recursos para las respuestas ante emergencias ya todas esas actividades el sustento de por qué hay que realizarlas se encuentra en la G050 no tanto el sustento sino la obligación de considerarlas ¿ya? por eso es que también te estoy pasando la norma G050 si no la puedes descargar ¿ya? esas partidas hay que incluirlas ya estas partidas de seguridad entonces vamos a ver por acá seguridad y salud tener trabajo y listo ¿ya? entonces como metrado tú pones elaboración de implementación global 1 ahí acabó tu trabajo el de costos es el que va a calcular cuánto va a costar este esta elaboración equipos de protección individual eso sí debes coordinarlo con tu ingeniero residente porque esto va a estar en función a la cantidad de trabajadores ¿cómo sabes cuántos trabajadores puedas tener? ¿no? ¿cómo sabes qué cantidad de trabajadores puedes tener? una forma de hacerlo evidentemente todo sale de la programación ¿ya? pero este a veces por tiempo es un poco complicado ¿no? un poco difícil entendiendo que durante la ejecución del proyecto hay varias etapas una etapa de quien elabora el expediente una etapa de quien ejecuta por ejemplo tú puedes suponer una forma fácil es que en una primera corrida del presupuesto por ejemplo tú tienes ahí que el operario hay un costo de 200.000 soles igual tienes del oficial igual tienes del peón porque cuando haces el presupuesto te lo da desagregado entonces tú puedes decir que estos 200.000 soles si yo lo divido entre el costo de un operario por ejemplo 21 soles es el costo por día ¿no? no pero este costo este costo es por proyecto entonces acá vamos a calcular el costo por día y me van a salir acá no sé mil días mil días de trabajo no es por decirle así por decir un valor mil días estos mil días yo lo divido entre el tiempo que va a durar la obra y que me está dando la cantidad de personal en este caso de operarios esto es una forma muy muy indirecta de calcular porque te da un ratio bastante cerca no cerca bastante aceptable para calcular la cantidad de personal ¿ya? la cantidad de personal esa cantidad es la que tú debes colocar acá ¿ya? esa cantidad es la que tú debes colocar acá ¿por qué? porque la partida está por unidad ¿ya? la partida de equipo de protección individual se ve por unidad ¿ya? entonces vas a tener que colocar acá me salió 20 claro acá es la suma de todos los trabajadores operario oficial IPO acá considerarás los EPPs del ingeniero residente el ingeniero de seguridad del maestro de obra ¿acá considerarás esos EPPs? no 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 porque acá recuerda estamos en tareas que ayudan a avanzar metafísica entonces acá ¿quién consideras? a los tres trabajadores ¿quiénes son esos tres trabajadores? el peón el oficial y el operario los EPPs del maestro los EPPs del ingeniero residente todo ello va a ser costo indie costo indirecto ya está equipo de protección colectiva tienes que entender cuáles son esos equipos para esos equipos tienes que venirte acá a la norma ¿ya? a la norma G050 y tienes que leer qué significa protección colectiva cuando se realicen trabajos simultáneos a diferente nivel hay que instalar mallas para que protejan a los trabajadores que están en los pisos inferiores ante la caída de objetos en este tipo de protección colectiva hay que incluir señalización redes de seguridad baranas perimetrales tapas sistemas de línea entonces esto es lo que hay que incluir pero como metrado ¿cuánto vas a colocar tú? tu trabajo como estás metrando colocarás 1 ¿ya? señalización temporal también es global si quieres saber de qué se trata entra la norma G050 ¿ya? ahí está definido todo ello capacitaciones de salud también 1 global recursos ante emergencia global 1 o sea prácticamente el metrado es 111 ya está a excepción de lo que es este equipo de protección individual ¿ya? eso para que lo tengan lo tengan presente ¿ya? lo tenemos y el plan COVID ¿dónde va? pero esta norma ¿de cuándo es? la G050 debe ser de 2009 ¿no? por ahí a ver pero no lo menciona ¿el plan COVID va o ya no vaya ya no ya no utilizamos ya plan COVID es del 2009 seguridad durante la construcción el 2009 va ahí también si bien es cierto si bien es cierto no está en la norma no está en la norma ejemplo acá está equipos de seguridad y salud acá no ustedes no ven elaboración del plan ante emergencias creo que es ¿no? COVID-19 algo así ¿no? que involucra pues el jabón las pruebas rápidas elementos para lavarnos las manos una serie de consideraciones ¿no? lo que se ha estado utilizando es colocar una partida más acá de repente poner una partida acá que diga OE 1.23 y ya con este elaboración implementación del plan ante el COVID-19 creo que es el nombre y colocar esos esos hay distintas tareas ¿no? pruebas de pruebas rápidas se llama pruebas rápidas prueba prueba COVID debería ser el término ¿no? pero ¿quién te va a decir qué actividad esa hay ahí? el que va a elaborar el plan el que va a elaborar el plan ante la emergencia hay toda una directiva ahí y de acuerdo a esa directiva hay componentes de costos que terminan siendo tareas estas tareas son las que deben estar presentes acá ¿ya? deben estar presentes por ejemplo este yo no 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 sin embargo lo podemos ver acá como ejemplo nada más en acá en un programa que se llama S10 lo que está pasando es que tengo un emulador de otro sistema operativo para poder mostrarle por ejemplo acá ve ahora tengo implementación del plan COVID-19 elaboración de administración del plan COVID-19 elaboración del plan de vigilancia zona de control previo zona de control de destrucción zona de vestuario o sea quien te está diciendo que todo esto de esas actividades deben ir el que está elaborando el plan el profesional que va a elaborar el plan a él porque en base a las condiciones de la obra él va a generar la necesidad de ciertas actividades ¿ya? entonces y las va a cuantificar también pero nosotros nos quedamos en el tema de la cuantificación nada más ¿ya? de la cuantificación entonces esto debería estar reflejado también en esta en esta en este rubro de seguridad y salud ya está continuamos pasamos ahora sí a lo que es el movimiento de tierras ¿ya? pasamos ahora sí a lo que es estructura netamente estructuras recuerda que estructuras yo la llamé inicialmente por un tema de fórmula polinómica ¿no? que yo puedo tener como máximo cuatro disciplinas de trabajo ¿ya? entonces ahí estructuras las estructuras inician pues con el movimiento de tierras ¿no? que prácticamente está hablando de las excavaciones de los cortes rellenos eliminación y material excedente ¿ya? dentro de las eliminaciones voy a tener excavación masiva ¿ya? excavación simple rellenos encima del nivel de terreno natural rellenos debajo del nivel de terreno natural eliminación del material excedente al margen que hay otras actividades que comprenden ¿no? como el nivelado como el apisonado de repente el propio acarreo del material que estamos hablando de distancias muy grandes hay que llevarla también acá puede estar incluido el tema de el material de préstamo rellenos con material de préstamo rellenos con material propio entonces miren no netamente es esta actividad ¿no? son estas actividades se van desprendiendo de repente las condiciones de la obra ¿ya? entonces vamos vamos a analizar excavación masiva es la excavación me menciona ya este por lo general cuando tenemos el nivel de piso terminado negativo en la edificación por debajo de los niveles que están alrededor lo cual implica bajar la altura de toda la edificación por lo tanto para los metrados tendríamos que considerar el área de todo el terreno a nivel de estructura de repente tengo mucha excavación de cimentación muy junta muy pegada ya ahora voy a abrir por acá el plano de estructuras y me conviene de repente por el tipo de sección por el tipo de sección miren estoy bajando aproximadamente dos metros ¿no? bueno acá no lo menciona estoy bajando todo un metro noventa ¿no? un metro noventa hasta el nivel de piso terminado nivel de terreno natural un metro metro cincuenta ¿no? nivel de terreno natural ¿por qué? porque acá está escalado por dos ¿no? acá lo tengo escalado por dos metros cincuenta y a mí me conviene hacer una excavación masiva entonces ¿qué tengo que dar? todos estos esta área ¿no? esta área ¿no? allá para ver acá no más sucesas en esta medida excavación masiva y empieza ¿no? esta es la zona de administración tiene 31.10 y lo multiplica por 7.90 31.10 por 7.90 ya tiene la excavación masiva de ese de ese de esa de esa actividad ¿no? acá ¿no? 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 excavaciones si en caso existiera pues acá ustedes han considerado ¿no? excavación masiva como está escrito vamos a copiarlo de la misma forma y acá se van a poner acá empieza ¿no? ¿qué lado se va a excavar todo el terreno excavará un rato en el área cosa que no suele pasar solamente es por partes ¿no? administración excavaciones masivas se borró acá ¿no? esto debería haberlo puesto y acá pone ¿no? administración cuando salió 31.10 por 7.90 ¿en qué se mide? ¿en qué unidad está? en metro cúbico como está en metro cúbico como está en metro cúbico necesito una profundidad necesito una profundidad ¿cuánto es la profundidad? tengo que llegar hasta la parte más baja para eso miro el plano y me dice que estoy a metro 50 lo colocaré acá mi excavación masiva a un alto de metro 50 acá está redondeando ya está y coloquen acá producto y simplemente hacer esto acá pondrán este aulas pondrán este o distintos padriones que están atrás esto le llamaré aulas y a esto será depósitos aulas y depósitos tendrían que ver con qué nombre están trabajando y van a obtener finalmente esos esos valores entonces a eso se refiere con cuantificar con obtener pues con obtener esta cuantificación de esta actividad listo continuamos continuamos no sé si hay consultas si hay consultas estamos yendo lento vamos a avanzar mañana vamos a correr un poquito más ya que sabemos lo que estamos orientando pero esto es la parte que si se entiende las demás actividades se hace mucho más sencillo excavaciones simples excavaciones de zanjas a veces excavación simple quiere decir que solamente vamos a excavar la zona nomás que se va a atacar por ejemplo acá acá vamos conociendo algunos elementos estos elementos que estoy marcando son los sobrevecimientos son es el ancho del sobrevecimiento yo estoy que lo veo en planta este ancho del sobrevecimiento y acá tengo las zapatas ya las zapatas entonces la excavación solo daré en ese ancho ¿por qué profundidad? por el metro cincuenta ¿ya? el ancho por el largo por la profundidad eso va a ser mi volumen de excavación simple como voy a rellenar muchas veces con el material propio no elimino el material hasta que culmine los trabajos ese material se suele colocar en la parte central siempre y cuando se pueda para después utilizarlo para el relleno y después del relleno recién eliminar ya recién eliminar ya se mide en metro cúbicos también la excavación simple puede haber excavación masiva y excavación simple en un mismo proyecto ustedes que piensan o no sea en masiva no hay simple la verdad es que puede haber cualquiera de las actividades siempre y cuando se sustenten y estén de forma clara no quiere decir que no no haya o no pueda existir porque de repente una zona va a ser excavación masiva y otra zona va voy a considerar excavación simple ya excavación simple el tema de la excavación simple es que ya no va a ser un área sino va a ser directamente tengo que ir mostrando de forma clara todos estos ejes por ejemplo acá en el eje a que es lo que voy a excavar en el eje 2 el eje 3 el eje 4 el eje 5 y el eje 6 eso es lo que se va a ir realizando después vienen acá ya luego con el tema de la excavación masiva o simple se realiza entre el nivel de terreno o sea el nivel que ustedes se encuentran en un proyecto el nivel que la topografía ha detectado porque ha habido un trabajo topográfico es el nivel de terreno natural eso no quiere decir eso no quiere decir que sea el nivel en que va a quedar la obra sino es nuestro nivel de referencia es el nivel es el nivel el nivel de referencia entonces con ese nivel yo tengo que sacar mi excavación después se va a rellenar después vamos a estar por debajo de él vamos a tener que verificar verificar qué otra actividad continúa ya estamos por acá en la página 25 del reglamento acá excavaciones metro cúbico excavaciones en metro cúbico miren corte comprende el corte de elevación o montículos sobre el nivel superficial del terreno pueden ser ejecutados manualmente o con maquinaria yo te pregunto ahora sí me dio una pregunta si hay excavación masiva ¿habrá corte? entendiendo que acá el corte habla de o sea una excavación sobre el nivel superficial del terreno o sea yo podré tener acá imagínate que voy a hacer una excavación masiva de todo el área excavación masiva de todas las áreas de los módulos que son donde va a haber cimentación tendría sentido hacer en los jardines pero yo podría hablar de corte de esta misma zona ¿qué piensa? por ejemplo por ejemplo allá no se visualiza no recuerdo dónde están por acá los pincelados se ha sido un corte de toda esta zona de una excavación masiva de esta parte de acá de esta parte de acá este podría decir podría decir que haya corte no no puedo decir porque el corte prácticamente lo que va a hacer es de todo el terreno de repente acá hay montículos hago un pequeño corte de repente a unos 10 centímetros ya y para limpiar mi terreno para poder trabajar no para poder excavar yo no voy a hacer un corte para de ahí seguir excavando eso no tiene sentido entonces a tener en cuenta esta esta parte ¿no? a tener en cuenta esta parte a ver qué más después del corte vienen los rellenos los rellenos ¿qué es el relleno? comprende la ejecución de trabajos a tendientes pendientes de esta ¿no? tendientes de esta a rellenar zanjas ¿no? como pueden ver acá en la imagen como pueden ver en la imagen si bien es cierto he excavado he excavado toda la zona para que entre el cimiento corrido de ahí coloco el sobrecimiento hay una pequeña zona que hay que volver a rellenar y muchas veces se rellena con un grado de compactación y se utiliza para ello siempre y cuando el estudio de suelos lo haya previsto este utilizar ese relleno con material propio ¿ya? esta es la zona que yo debo rellenar y para su cálculo ¿y para su cálculo ¿cómo lo puedo sacar? se puede sacar esta profundidad por este ancho por toda la longitud ¿no? de este tramo izquierdo y posteriormente haré lo mismo para el tramo derecho entonces es una forma de metrarlo esto es una forma de metrar ¿ya? esto es una forma de metrar este relleno lo que tengo hay un ejemplo por ahí acá acá ¿no? acá nos está mostrando el relleno está donde está marcando ¿no? el esquema el área del relleno y acá está colocando esa cuantificación de esos valores ¿no? para que tú puedas tener claro cómo se va a rellenar acá si hay una consideración dicen la construcción de edificaciones habrá dos niveles de relleno estos serán relleno encima del nivel de terreno natural ya que es el caso que está acá a la derecha y relleno por debajo del nivel de terreno natural que es la imagen de la izquierda ya entonces hay que considerarnos ahí para poder y acá dice pues que se hace primero se rellena o elimina como les digo normalmente primero rellenamos y después eliminamos ya hay otra imagen también para que puedan observar a qué se refiere con relleno y al tener esa área simplemente la la cuantifico ¿no? la cuantifico ya está listo hay una partida en este movimiento de tierras que es la eliminación hay que recordar que acá si se dan cuenta la hora que yo he metrado lo que es excavaciones yo tengo la geometría de las distintas formas que voy a excavar y ese valor es mi y es mi volumen de excavación igual es con el relleno cuando yo hago el relleno ubico ubico esa esa sección a rellenar y esa es la que voy a utilizar como relleno pero sin embargo sabemos pues que hay factores de esbojamiento factores de compactación que normalmente las vamos a utilizar en la eliminación la diferencia entre el material excavado y el material rellenado me va a dar el material excedente después de aplicar esta expresión ¿no? volumen excavado es igual a uno de volumen excavado donde es considerado al volumen excavado más un porcentaje de esponjamiento que el estudio de suelos me lo va a determinar menos el volumen de relleno donde también he considerado ese volumen más su esponjamiento entre compactación me da el volumen a eliminar a eliminar esto para que lo tenga en cuenta como saco el esponjamiento o el grado de compactación el profesional responsable de ello ¿quién es? el ingeniero residente el ingeniero residente puede al ojo determinar cuánto se va a esponjar o cuánto se va a compactar un material no no porque no pueda saber sino porque el responsable es el estudio de mecánica de suelos a él hay que solicitar la información debe estar en el estudio y si no está hay que mandar a hacer pues este el ensayo los ensayos necesarios para obtener esta información esta información listo esto para que ustedes lo puedan tener en consideración bien no sé si hasta ahí habrá alguna consulta para poder responder hasta ahí nos vamos a quedar mañana vamos a acelerar un poquito más vamos a hablar un poco del metrado de acero y ahí vamos a pasar al metrado de arquitectura y si hay tiempo llegamos pues a las otras áreas ya entendiendo pues que como ven seguimos la secuencia del del reglamento leemos y consideramos los puntos que ellos nos otorga pero eso no quiere decir que no podamos variar un poco manteniendo manteniendo el orden manteniendo lo que la norma me exige lo que si no pueden hacer es esto o sea querer metrar como segundo grupo de repente la arquitectura o sea empiecen obras provisionales trabajos preliminares y vean este trabajos de asentado de ladril y después eléctricas y después de reseña excavaciones no porque el orden ya lo tenemos dentro del reglamento o que quieran cambiar la unidad por ejemplo que el que la excavación ya no lo quieran medir en metro cuadrado sino por área o por metro lineal entonces por ahí no va por ahí no va ya entonces por ahí no va esa parte entonces eso es lo que yo les podría comentar comentar el tema del trazo hay que entender que la partida son dos actividades trazo y replanteo cuando nos referimos tú vas a cobrar o vas a cuantificar mejor dicho por esas dos cosas recuerda que la intención de cuantificar la actividad que es obtener el presupuesto y saber qué es lo que va a realizar el ejecutor por eso lo cuantificas entonces a él se le está pagando para que realice lleve estos ejes de acá al campo o sea marque en el campo este trazo pero al mismo tiempo una vez que lleva el los ejes al campo estos ejes él va a marcar qué cosa los elementos que componen estos ejes quiénes son el tema de las áreas de las zapatas los ejes normalmente los colocan con balizas esto que están viendo acá que estoy señalando en la parte izquierda inferior y al replanteo los marcan con con yeso para que posteriormente inicie el tema de la excavación e inicie el tema de la excavación el factor de esponjamiento yo creo que lo podríamos analizar de esta manera me parece mucho más práctica no quiso por ejemplo el factor de esponjamiento se refiere a esto mira imagínate que esto es un terreno y yo voy a excavar un metro cúbico de material o sea uno por uno por uno ¿no? yo lo voy a sacar el detalle es que acá no hay un metro cúbico o sea hay un metro cúbico más un poquito más o sea acá hay más material del que yo retiré ¿por qué? porque esto se ha esponjado ha entrado aire dentro del material ¿no? aparte aparte ha estado compactado acá ya no está compactado entonces este porcentaje que si vemos ahí sería de un 15% es lo que llamamos material de esponjamiento caso contrario es acá yo tengo un metro cúbico de material y quiero rellenar pero cuando relleno me doy cuenta que no llego a rellenar el espacio de un metro cúbico entendiendo que acá hay un volumen de un metro cúbico sino solamente he llenado 0.8 metros cúbicos eso porque acá ya lo he compactado lo he apisonado entonces como sería el grado de compactación sería de un 80% ¿quién te da quién mide esto? el profesional del estudio de suelos él es el que va a determinar va a determinar cómo hacerlo el Excel lo tienen lo tienen es una expresión que se utiliza entre el relleno el material de relleno y el material de corte y simplemente acá tienen volumen excavado mil volumen del relleno 500 porcentaje de esponjamiento 1.5 y la expresión entre el porcentaje de esponjamiento y el grado de compactación ahí está 125 entre 0.8 listo y cómo voy a aplicar sería mil por 1.5 menos 500 por la división entre el porcentaje de esponjamiento y el grado de compactación esa resta entre volumen de relleno y volumen de compactación es lo que estamos calcular en otras palabras simplemente lo rellenado esponjado menos el relleno compactado eso es lo que está ocurriendo eso es lo que está ocurriendo ahí está ahí te vas a poder guiar de la formulita pero en resumen es eso no sé si habrá otra consulta antes de concluir agradeciéndoles pues también pues haber participado visto bastante influencia espero que la información les sea bastante útil como le digo metrar es una disciplina bastante amplia pero sin embargo estamos dando las pautas las pautas para que puedan realizarlo y pasando un poco de información no sé ingeniero ingeniero de CSI si habrá alguna consulta adicional si no vamos concluyendo la sesión del día de hoy y los espero el día de mañana agradecido por la ponencia ingeniero gracias ingeniero gracias por la confianza buenas noches mañana vamos a continuar con la segunda sesión del curso de este curso taller agradeciéndole al ingeniero por la predisposición y mañana en el mismo horario de siete a ocho y medio los espero el día de mañana los espero gracias gracias ingeniero perdón